Bueno, como verán, acá estamos compartiendo el almuerzo de SiemprePescando.com con algunos de los amigos y ahora vamos a ver si tenemos las palabras de cada uno de nosotros con un deseo para fin de año. Arrancamos. Miguel, te escuchamos. Mucha pesca para todos. Buena vida para todos. Y bueno, doy gracias a Dios que puedo hacerlo. Muy bien. Lo mismo para todos. Muy bien. A ver, vamos a hacer la vuelta por acá. Ricardo. Bueno, andad por este primer encuentro de Pescarinfo. Pescarinfo. Se borró, se vendeó para el otro lado. Corten, corten. Bueno, esto, esto, esto. Listo, listo, listo. Subtitulé y poné travesía. Es bueno que sepan que ahora después al final vamos a decir qué pasó. Los amigos. Así es. Muy bien. ¿Calito? Acá estoy. Muy contento del cumpleaños de Guiller que nos ha regalado estas cosas. Lástima que fueron muy pocas y esperaba la caña. Pero bueno, he almorzado bien. Feliz y contento. Eso es lo bueno. Bueno, yo voy a seguir la vuelta. Firmame vos, por favor. Gracias. Entonces, yo tengo dos deseos. El primero es hablarle al intendente de San Isidro, señor Pose. Le pido que tome medidas con el cabeza de boga, Cuevero, que le están sacando un espacio en forma indebida y está a punto de cobrarle a la gente. Cuevero, no te banco, Cuevero, que odio, que odio. El segundo es un poco más serio y digo, gracias, lindo almuerzo. La pasamos bárbaro, regalito encima del amigo y honestamente un placer compartir con él. Así que ahora le paso a la aposta. Hablá, dale, dale. Bueno, ¿qué puedo decir? Gracias. En serio, la verdad que estoy contento de estar en este primer almuerzo. Deseo para el 2011, buena pesca, por supuesto, que sumemos más miembros al foro, que la gente participe. Qué feo que sonó, sumarte más miembros. ¿En qué parte? Tranquilo, Bordi. Tranquilo que para vos también hay. Bueno, esperemos juntarnos un montón más la próxima vez. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra al dueño de casa, a ver. Si yo fuera el dueño de casa, estaría lleno de vista. Pero bueno, de parte de Siempre Pescando, a todos los que están acá. Hoy somos poquitos, ya vamos a hacer más. Calculo que en los próximos almuerzos vamos a ir creciendo. Agradecido a todos ustedes, obviamente. Agradecido a todos los que están en el foro. Muy buen año para todos, muy buena pesca para todos. Filmar cuando pierdes la cuenta. No cortes, no cortes. Lo que resta agradecer es a Jorge, para los que no vinieron, que Jorge se hizo cargo de todos los gastos. Una barbaridad. Una lástima los que no compartieron el almuerzo. Claro, la verdad, la verdad. Bueno, si salió el audio de esta filmación, si salió el audio, sería una maravilla. Gracias a todos. Feliz año. Chau, 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 chau. Brindis, 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 brindis. Brindis, 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 brindis. Salud, salud. Salud, foto. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Felices Pascua. Felices Piques. Y ahí nos hablamos con el chivo.